Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, este es mi primer videotutorial Soy Tadeo Tutos Y aquí les voy a mostrar mi canal Miren, como ven No tengo ni un suscriptor Soy nuevo y No tengo nada Miren Nada, nada, nada Y hoy les voy a mostrar Eh ¿Cómo acelerar La carga de un video? Esperen, déjame Buscar un video Como por ejemplo este Es de David Otutos Es un amigo mío Se pueden suscribir si quieren Como ven yo ya estoy Como ven No ha avanzado nada Y Para que avance más rápido Le dan clic derecho En la pantalla Y luego Configuración Y luego Le va a salir esto Como si Como poquito Y Y nada más Le acercar Y ya limitado 7 kilobytes Le ponen encerar Y como ven Y como ven Ya está avanzando Mucho más rápido Y este Pues Ya Este es Un video muy corto Gracias por ver Y Espero que se suscriban Comenten también por favor Y denle like Gracias 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 Gracias